Ya se está haciendo tarde, vamos a caminar, eso debería ser más fácil. Bueno, mamá, nos vemos luego, y no te diviertas haciendo todas esas tareas con caz jajajajaja. Bueno, a mí, este será un momento difícil para llegar a la escuela. Estoy de acuerdo. Aunque casi no puedo esperar para hacer todas las cosas malas en la escuela de nuevo. Bueno chicas, tengo que ir a la escuela, ya sabes dónde está tu escuela. Sí, yo. Sabemos. Ok chicas, las veré después de la escuela.